Estamos en el antiguo zoológico de Buenos Aires, hoy conocido como Eco Parque. Estamos en Eco Parque, acá en la entrada, así que vamos a ver qué hay acá adentro. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! El ingreso a Eco Parque es gratuito. Lo único que se pide es que lo cuidemos y protejamos cada espacio. Bueno, estamos acá en Eco Parque. Acá los amigos piensan que estamos con conejos. No son conejos, son las maras. La Mara, también llamada Liebre Patagónica y Liebre Criolla, es uno de los roedores más grandes del mundo. Vamos a seguir recorriendo el parque. Ese que vemos ahí, mojado y comiendo muy velozmente. ¿Será una nutria o no? ¿Qué será? Yo creo que sí. Se llama Coipo, más conocido como Nutria. Es un roedor del sur de Sudamérica. Es muy parecido al castor. ¡Cuidado, Joe! ¡Me va a comer el dinosaurio! En Eco Parque te vas a encontrar con Mundo Gea, un lugar donde vas a poder experimentar cine 4D, realidad virtual y 4D y hasta obras de teatro. Joe, ¿qué es esto? La ballena. Hay fuentes de agua en todo el parque. Esta particularmente fue mi preferida, la ballena franca austral. Y esta es su cola que sale por el otro lado. Sigamos nuestro recorrido. En Eco Parque todavía hay varios animales. Esta, por ejemplo, es la casa del gran elefante. En este día, no pudimos verlo porque estaba justo siendo atendido por el veterinario. Al recorrer el parque, podemos encontrarnos con diferentes construcciones. Esta, por ejemplo, tiene un estilo egipcio y pertenecen a animales que antes estaban en el parque. Hay fuentes de agua hermosas. Las construcciones son increíbles. Y acá encontré mi lugar preferido. El laboratorio de Tiza. Él es el tapir. En Eco Parque hay un programa especial para su cuidado y conservación. Tiza, acá me llama la llama. Digo, la llama... La llama llama. Las especies de Eco Parque son animales que no pudieron ser devueltos a su hábitat natural. Pero confiamos que un día van a volver a su hogar. Ellos dos parecen ser grandes amigos. Caminando nos encontramos con la casa del camello. Ahí lo vimos descansando un poco. Vamos en búsqueda de la jirafa. También nos encontramos con los dos hipopótamos de Eco Parque que justo salieron del agua para comer un poco. ¿Sabes que a la naturaleza hay que cuidar? Amigos, ya recorrimos Eco Parque. Hay un montón de animales. Hay aves, hay maras, hay jirafas, hipopótamos, hasta un elefante. La verdad es que hay que cuidar nuestra naturaleza y estos animalitos y darles mucho, mucho amor.